Te hace frágil un hombre para diseñar Dime que no, pero después el mundo es solo Dime que no, y me tendrás pensando por ti Trañando la estrategia para un sí Dime que no, y me tendrás pensando por ti Trañando la estrategia para un sí Dime que no, y me tendrás pensando por ti Trañando la estrategia para un sí Trañando la estrategia para un sí Trañando la estrategia para un sí Dime que no, y me tendrás pensando por ti Dime que no, y me tendrás pensando por ti Trañando la estrategia para un sí Dime que no, y me tendrás pensando por ti No quiero ser una monía, no quiero suerte, no quiero ser una moneda. Y como fue, no está estable, viviendo aquí en la misma cama como mí. Tanta distancia, aunque te escucho respirar, estás haciendo sueño de tus sentidos. Tienes que hacerlo, y que todo está perfecto mientras fue. Tienes que hacerlo, y que todo está perfecto mientras siempre es el que me duele. Y esta es la vida, teniendo ayer la misma calma No quiero que no me digas que mis piedras estrellas Por eso no se ve, que te aferras de como un amor, algo a morir No eres para nada, cuando fue la última vez que se te fue el amor, algo a morir Cuando fue la última vez que te besaron el amor, algo a morir Cuando te ganó el oro, no escogiste el llanto por no perdonarme Cuando fue la última vez que te besaron el amor, algo a morir Y esta es la vida, cuando fue la última vez que te besaron el amor, algo a morir Cuando te ganó el oro, no escogiste el llanto, algo a morir Cuando volviste a ser, no fuiste el amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!